Cracks, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver cuál va a ser el próximo evento de este fin de semana. Comenzamos. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, hoy vamos a hablar sobre el próximo evento de este fin de semana para teneros informados de todo, para que tengáis toda la información que necesitáis. Gracias para este evento, sobre todo ya sabéis obviamente seguir apoyando el canal a full con un buen like, suscribiros al canal y sobre todo quiero que comentéis, quiero que comentéis que os parece este evento, si os gusta, si no os gusta y si para vosotros también es el peor evento de OSM. Vale gente, pues sí, prácticamente el evento que vamos a tener este fin de semana vamos a tener para mí, personalmente, o sea lo digo en mi opinión, pero bueno a lo mejor para ti no lo es o para otros, pero bueno según he visto comentarios y tal, a la gente le parece que es el peor evento de OSM y estamos hablando del evento de amistosos intensos, donde solamente se pueden hacer amistosos y los jugadores van a tener una progresión extra, o sea esto no es válido para entrenamientos ni para nada, solamente para amistosos, o sea hay que gastar monedas de campeón. Este evento chicos, pues ya sabéis empieza el viernes, acaba el lunes, vais a tener por aquí todos los horarios que necesitáis saber para cada país, o sea como siempre ya sabéis, más o menos es el mismo horario de siempre chicos, o sea no hay ningún secreto. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona este evento y por qué yo creo que es el peor evento y el que menos se puede aprovechar. Vale gente, este evento nos están diciendo obviamente que solamente va de amistosos, luego vamos a hablar de entrenamientos extremos, bueno de entrenamientos extremos no, de monedas de campeón y eso si vamos a tener, si no, que es lo que creo. Pero vamos directamente aquí a los amistosos. Primero de todo chicos, he jugado a un amistoso porque he grabado antes y vais a ver una cosa, normalmente jugando amistosos hay que pagar por cada amistoso 4 monedas de campeón. Bien, los amistosos chicos al fin y al cabo es un entrenamiento para los jugadores, no es para probar tácticas y este tipo de cosas porque es muy random, un amistoso al fin y al cabo es un entrenamiento, no es algo oficial, entonces es muy random, a lo mejor gana 5-0 al Brujas pero luego un partido oficial gana solamente 2-0, o sea es súper random. Primera cosa que necesitáis saber chicos con esto, 2 o 4 jugadores que están en tu once inicial van a tener obviamente una progresión de entrenamiento. Como estáis viendo chicos, aquí la progresión pues va según la edad, cuanto más joven sea pues más progresión tiene, o sea más o menos como los entrenamientos. Pues bien, aquí pues en este caso hemos tenido 3 jugadores esta vez, Grob, Karni y Benjeder con 30, 30 y 31 años, como estáis viendo pues estos de 30 años han tenido la misma progresión de entrenamiento y Benjeder con 31 pues ha tenido 23% de progresión. Vale, pero aquí hay truco chicos, normalmente esto va bajando, conforme tú vas jugando amistosos y tal, más amistosos, más amistosos, esta progresión va bajando, no es la misma, o sea es una cosa que no me gusta, no está bien hecha, porque obviamente si tú estás jugando amistosos y si juego 10 amistosos y me gasto 40 monedas de campeón la progresión baja a lo mejor al quinto o al sexto, sí al quinto o al sexto amistoso, prácticamente esto está en 13%, en 12%, o sea para que veáis que no es la misma progresión siempre pero si a eso es un poco F, un poco engaño de OSM, lo siento mucho por OSM, pero lo tengo que decir las cosas como son pues bien, ellos prometen y es que no te ofrecen ninguna información sobre esto, no te lo ofrecen, pero es que al fin y al cabo la gente se ha quejado normalmente ellos te dicen que con este evento los jugadores van a tener una mayor progresión, ¿qué quiere decir? pues que a lo mejor Carni, Grob y Benyeder en vez de tener un 25% van a tener como un 40%, no el doble por decir así, no van a tener un 50%, eso ya sería el doble pero casi el doble, podemos decir que un 70% más de progresión, está bien, no, o sea te están prometiendo bien, o sea no está mal la cosa es que tiene truco, te funciona solamente 3 o 4 veces, o sea 3 o 4 veces vas a tener esta progresión y luego al partir de 5, 6, 7 amistoso, hay veces que incluso tienes menos progresión que sin evento o sea es algo inentendible, o sea algo que no se entiende prácticamente, como por ejemplo en los primeros 3 o 4 amistosos tengo 20% o 25% que está bien y luego de repente pues baja a 7% o a 5% de progresión, o sea casi nula, casi nula la progresión o sea es muy F, o sea y al fin y al cabo sigues pagando las 4 monedas de campeón por cada amistoso es un poco engaño este evento, por eso digo que es un evento que aparte de que te hace gastarte monedas de campeón tampoco promete lo que te ofrece, porque normalmente lo que te ofrece te está diciendo vas a tener progresión por cada entrenamiento, misma progresión y es mentira porque vas a tener solamente 3 o 4 y luego a partir de ahí bajas, o sea yo por ejemplo lo he notado lo ha notado muchísima gente que juega 3 o 4 amistosos, ve que la progresión es buena y luego quinto, sexto, séptimo, octavo, amistoso, ya diré, la progresión es una basura y es lo que hay, tú te has gastado ahí las monedas de campeón, para que obviamente no te dé esto es como por ejemplo, para poneros un ejemplo, vais al supermercado, compráis un litro de leche por 4 monedas, vamos a decir que un litro de leche valen 4 monedas pues bien, vas una vez, vas dos veces, vas tres veces, cuatro veces, vale, perfecto, sigue siendo lo mismo pero a la quinta vez por 4 monedas me están dando medio litro de leche o sea, y luego a lo mejor a la octava vez, a la novena vez, me están dando solamente 200 mililitros de leche o sea, me están engañando, y sigo pagando lo mismo, pues esto pasa lo mismo con los amistosos y es una cosa que no entiendo prácticamente, por eso yo chicos, nos recomiendo los amistosos aparte que es un poco engaño, y aparte de eso, que los resultados que ofrece porque a lo mejor juegas amistosos para intentar probar tácticas las tácticas más se prueban en partidos oficiales ahí te das cuenta si una táctica es buena, si no es buena, que te ofrece, ¿no? luego de ahí, como yo por ejemplo enseño muchas tácticas, enseño solamente los amistosos es porque yo ya la he probado previamente en partidos oficiales y sé los resultados que da, entonces, si veo que da más o menos los mismos resultados en amistosos como por ejemplo en partidos oficiales, pues enseño a los amistosos porque al fin y al cabo es en tiempo real, ¿no? para que lo veáis como se simula el partido y este tipo de cosas, pues bien, es un poco engaño, es lo que quiero decir o sea, te hace gastar monedas de campeón y si encima tampoco pone monedas dobles de campeón, o sea, no, no o sea, es un evento que prácticamente no merece la pena eso sí, a quien le guste y quien esté enganchado a jugar amistosos y le sobre las monedas y todo este tipo de cosas disfrútalo, o sea, no hay ningún tipo de problema es mi opinión, pero bueno vale, y solamente esto es lo que vamos a tener o sea, no vamos a tener prácticamente más o sea, este es el evento esto, o sea, para que veáis porque muchas veces bueno, muchas veces no una o dos veces OSM cambió el evento y en vez de poner solamente esto de amistosos también metió de entrenamientos pero según está confirmado solamente vamos a tener esto de amistosos solamente eso sobre monedas dobles de campeón, chicos vamos a hablar de que llevamos tres semanas sin monedas dobles de campeón yo ojalá que lo pongan, ¿no? al menos ya que es un evento malo ojalá que pongan al menos doble moneda de campeón para poder aprovechar algo este fin de semana si no, pues es como un fin de semana perdido es como si fuese lunes, martes, miércoles o sea, prácticamente lo mismo así que bueno, no se sabe al 100% 50% de posibilidades si no os aparece lo mismo os digo, chicos si no os aparece por aquí o por aquí que hay monedas dobles de campeón yo recomiendo obviamente ver un anuncio ver si te da monedas de campeón dobles o no y ahí pues ya aprovechar o no aprovechar pero es que no tiene más o sea, es que es prácticamente eso o sea, mal evento y la verdad que me parece un fin de semana perdido es lo que hay fin de semana perdido no se puede aprovechar casi y mala suerte es lo que hay y bueno, cracks pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo quiero que opinéis obviamente sobre este evento qué os parece qué nos parece y sobre todo porque si acaso lo veo SM y ve los comentarios y tal para que vea que si os gusta si no os gusta este evento porque obviamente yo pienso que después de dos años con eventos parecidos yo creo que ya es hora de innovar cambiar eventos ya que todo está funcionando muy bien pero obviamente lo de los eventos se empieza a cansar bueno esto ha sido todo ya sabéis apoyar muchísimo el canal para que sigamos creciendo estamos cerca de los 22.000 suscriptores ya sabéis un like suscríbete y comenta no te olvides chao cracks chao 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 chao